Martes 13 Algunos creen que los espíritus se levantan de los cementerios para deambular entre los vivos. Otros prefieren no salir de sus viviendas, temen escuchar el canto de las agroras o encontrarse con mariposas negras que anuncian la muerte. Y es que reza un dicho popular, en Martes 13 no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Son muchas las creencias que se despiertan en un día 13. En México, los supersticiosos visitan mercados esotéricos para protegerse con amuletos o compran productos para realizarse limpias. Estas supersticiones son más fuertes en los países anglosajones como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, donde se omiten pisos número 13 en grandes construcciones. Algunos aviones no tienen fila 13. ¿Pero sabía usted de dónde viene esta creencia que envuelve a diferentes culturas en el mundo? Empezó en 1307 cuando el rey Felipe IV, apoyado por el papa Clemente V, acusó a los caballeros templarios de herejes. Los torturaron y exterminaron a todos en un día 13. Consideraron, desde ese entonces, el día 13 como una fecha peligrosa. La Biblia, en el capítulo 13 del Apocalipsis, habla del anticristo. Y antes, en la última cena, cuentan los que saben que habían 13. El décimo tercero era Judas Iscariote, el traidor que entregó a Jesús para que fuera crucificado. En nuestro país, algunos mantienen sus creencias, pero lo más importante es confiar en Dios. Romeo Molina, Código 21